¡Suscríbete al canal! 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 la calle en busca de un angueo, ella no quiere amores y está puesta al perreo, ella llegó depresiva pero le pusieron tusas, ay se soltice de esa boto no la blusa, se le pegó en la juca y de la botella abusa, y se cruce baby por ese cabrón de excusa, le da hasta abajo al ritmo del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo, no quiere saber de compromiso y se muere el cabrón que daño le hizo, no le da hasta abajo al ritmo del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo, la puerta para romper la carretera, y ahora más que está de moda estar soltera, se va pa' la calle en busca de un angueo, para allá allá donde ponga música y ajuca y boteo, se va pa' la calle en busca de un angueo, ella no quiere amores que está puesta al perreo, donde están las mujeres que no quieren marido si es lo que quiere, toma, báilame de frente y dime, con la mano arriba grita, así es que mi corillo grita, pues ahora tú mami dile, tú eres la que manda, dile, yo hice esto pa' ti el ritmo del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo, no quiere saber de compromiso y se muere el cabrón que daño le hizo, le da hasta abajo al ritmo del bajo, lo que hablen A ella le importa un carajo, está fuerte para romper la carretera, y ahora más que está de moda está soltera. Se va pa' la calle, en busca de un jangueo, donde ponga música, ya no juega y boteeo. Se va pa' la calle, 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 calle. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se gasta, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Se pone caliente cuando escucha este peneo, 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 peneo. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, tranqui. Tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Mami, 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 mami que tú quieres, aquí llegó tu tiburón. Yo perreo sola. Yo perreo, 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 perreo. Yo perreo sola. Ya no te estaba buscando bebé Pero cuando coincidimos bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando El mamá escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Me comió, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Él me jaló y me dio un pa' acá Yo le dije lento y me hizo Ya sé que lo noto y no pude evitar Dejar de mirarlo y me hizo Me invito a salir a bailar Perreí todo ese bien anormal Cuando me fui él me mandó a buscar Y yo no puedo decirle que no El mamá escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Me comió, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Dale, dale, dale Qué rico Ay Dios mío, qué rico Mi mito a salir a bailar Perreí todo ese bien anormal Cuando me fui él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no, no pude no Decirle que no, no pude no Decirle que no Ay Dios mío, qué rico El mamá escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Me comió, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico ¡Gracias! ¡Gracias!